El equipo cada vez se encuentra mejor, creo que es un momento muy bueno de confianza, cada vez estamos más seguros, ya llevamos muchas semanas trabajando y bueno, creo que el equipo se siente cada vez en el campo más confiante y cada vez sabemos mejor lo que quiere el míster, todos nos conocemos un poquito más y creo que este es el camino a seguir, la dinámica es muy positiva y esperemos seguir creciendo y mejorando. Sí, por supuesto que no hay que confiarse, el Depor es un gran equipo, tiene una gran plantilla que está pasando por una situación difícil, seguro que ellos no tienen ni el mejor momento mental, ni físico, porque están en esa situación, es complicado para cualquier equipo y más para uno que aspira a estar arriba y que busca el ascenso, pero bueno, nosotros creo que fuera de casa nos estamos mostrando como un equipo muy sólido y creo que lo que tenemos que hacer allí es ir de la misma manera que nosotros. Hemos hecho en los anteriores partidos fuera, el equipo está seguro de lo que hace, ahora mismo tiene una confianza muy alta y lo que queremos es ir a Riazor a hacer un buen partido sin pensar en esa situación en la que se encuentra el Depor que creo que nos lo va a poner aún así muy difícil y bueno, pues ir a por los tres puntos y mantener esta dinámica que creo que está siendo muy buena. Pues muy feliz, me siento muy feliz a nivel personal, en el equipo, siento la confianza de los compañeros, del míster, bueno, es un buen momento a nivel personal y como decía antes a nivel de equipo, de grupo y bueno, hay que aprovecharlo, seguir trabajando cada semana con la misma ilusión que lo estamos haciendo y bueno, en particular pues agradecer a todo el mundo el apoyo, la confianza que está depositando en mí desde el primer día que llegué aquí al Gorkon y bueno, pues lo que intento siempre es devolver ese cariño con trabajo, con esfuerzo y ayudar al Gorkon a crecer lo máximo posible y bueno, espero que todavía queden muchas cosas por conseguir en esta temporada y en lo que viene el futuro.